Esa mujer me está matando La espina del corazón Por más que trate de olvidarla Mi ama no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, sabes, dime mi amor Cuanto amor y que todos los quiero Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tienen pegados Pero no tires, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Cómo me duele el oído Cómo duele el corazón Cómo me duele el estardillo Tienes de un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video